Aquí estamos, ya. Vamos a hacer el concurso del Super Refrigerador acá en Super Oferta. Recuerde que todos los viernes, sábado y domingo tenemos premios, concursos, regalos. Y se va el premio mayor. Póngaseme aquí en fila todas. Una al lado de la otra. Vamos a ver. Aquí están los participantes. Bueno, todos los viernes, sábado y domingo, por supuesto, tenemos acá. Este refrigerador que está acá puede ser suyo. En uno de todos esos desodorantes, piense bien, está el sticker ganador. Si usted escoge uno de ellos, usted, y sale premiado, por supuesto, se lleva el refrigerador. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Oye, bueno, vamos a ver. Puede estar en cualquiera, mi señora, en cualquiera. Vamos a ver. ¿Dónde están los mexicos? Ok, señora. Escoja usted primero. Usted, caballero. Escoja uno de esos que están allí. Y si el sticker está dentro, usted es el ganador del refrigerador. Todos los viernes, sábado y domingo ya regalamos lavadoras, carritos de mercadería, televisores. ¿Cuál escoge? Vamos a ver. Voy a poner esto por aquí. Aquí está. Ok. ¿Cuál quiere de todos esos que están allí? Escoja uno. Puede estar aquí al frente. Puede estar aquí. Puede ser este. Aquí tienen algo adentro. Tienen un sticker. ¿Ese? Este. Escoge este, seguro. Señor, se lo cambio por este azul. Se lo cambio por el azul. ¿No? Bueno, señor, usted se lo perdió. Vamos a ver. Si está aquí adentro, usted se lo gana. A la cuenta de tres. Y si no, paga el desodorante. A la cuenta de tres. Uno, dos y... Pero señor, usted se lo perdió. Está con solo 1.299 pesos. Usted, señorita, en uno de esos está el ganador. Así que... El refrigerador, por supuesto. Así que usted escoja. ¿Cuál quiere? Vamos a ver. Este. La señorita escogió este. Yo se lo voy a cambiar por este rojo. Yo se lo cambio entonces. Dígame. ¿Te quedas? ¿Por cuál? Yo te lo voy a cambiar por... Vamos a ver. Te lo cambio por este rosado. ¿Te lo cambio? Aquí está. Me lo cambio. A la cuenta de tres. Uno, dos y... Nada. Sigue participando por Super Oferta. Aquí está el Super Refrigerador. De Super Oferta. Usted se lo va a pagar. Escoja uno. Si no, usted solamente va a pagar el refrigerador. ¿Cuál escoge? Ahí está. Escoja usted. ¿Cuál escoge? ¿Cuál? Este. ¿Cuál? Ese anaranjado puede ser. Puede ser el anaranjado. Puede ser este. ¿Cuál escoge? Pero está... En uno de esos está. En cualquiera de esos está. Ya, yo elijo... En... Uno de esos. ¿Uno de estos? Sí. Señora, qué difícil me la pone. Permiso, disculpa. Aquí está. Vamos a ver. Uno de estos. ¿Cuál de todos lo escoge? Este. ¿Con quién está? Destápelo a ver. ¡Cuey, cuey, cuey! Ahí está más. ¡Uy! No. Seguimos participando. Usted, señorita. Yo quiero. ¿Usted? Sí, quiero el naranjo. El naranjo. ¿Este anaranjado? Señora, se lo cambio por el rojo. ¿No? ¿Seguro, señora? ¿Seguro? Sí. ¿Se queda con el naranjado? Sí. Bueno, señora. Aquí está el naranjado. Destápelo. ¿Usted, señorita? ¿Cuál es que fue? Destápelo a ver. Último participante de esta ronda. Usted. No me quieren hacer caso. Vamos a ver. ¿Cuál? El rojo. Este rojo. La señora escogió el rojo. ¿Usted está con su esposo? Vamos a ver si logra ser la feliz ganadora. A ver, destápelo. Ya va. Bueno, señores, seguimos con el super refrigerador. Usted solamente ahora tiene que cancelar el, en uno de esos, de estos, está. Recuerden que toda la semana estaremos regalando, premiando, rifando, premios, por supuesto, para usted. En esta semana vamos a rifar. Ya tenemos ya. Ya hemos regalado neveras, televisores, carritos de mercadería. Todas las semanas, viernes, sábado y domingo, acá hay super oferta. Vamos a estar premiando, regalando, haciendo concursos, haciendo de todo para usted. Y, por supuesto, premiando también la fidelidad de nuestro cliente. Mire, le voy a hacer un juego. Vamos a ver. Para ver qué tanto se conocen las familias. Así que los invito todos los viernes, hoy domingo, acá a super oferta. Hacemos premios, concursos, regalos. Mire. Mire cómo está. ¡Oye! ¡Hola! En los culos, el flaco. Ahí, en los culos de puca. Así que sigue, sigue en los premios, los concursos, las rifas, el super oferta. Con todos nuestros clientes. Acá en super oferta somos alegría. Somos concursos, premios, rifas y regalos. Recuerde que todos los viernes, sábado y domingo estamos de premios, de concursos, de regalos. Es el gerente. Así que, ¿usted sabe por qué este supermercado está así? ¿Por qué el supermercado es así? Bueno, sencillo, porque todo el mundo viene a buscar sus premios, sus concursos, sus regalos. A ver, me voy con los niños. Todos los niños, todos los niños que vengan frente del pasillo número, el pasillo número 8. 8. Le voy a hacer un regalo a todos los niños que vengan frente del pasillo número 8. Aquí estamos. Todos los niños que vengan. Aquí están, acá están los niños, no los veo. Aquí están. Aquí están, hagan una fila aquí. Ya, esa es la fila. Todos los niños. Todos los niños del supermercado, hagan una fila en frente del pasillo número 8. Vamos a verlo. ¿Dónde están? Aquí están. Venga, señorita. Agarre un chocolatito de esos. Ya se lleva su chocolate. Otro niño. Aquí. Agarra un chocolate de esos. Se lo llevó. Otro. Todos los niños, con orden, hagan su fila aquí. Aquí. De estos. ¿Esto no? No tiene que pagarlo, se lo estoy regalando. En nombre de todo el equipo de superoferta. El conejo, viva. Venga, señorito. Agarre el 1. Todas las semanas regalamos premios, sorpresas, rifas y regalos. Agárrelo. Otra niña preciosa. Aquí está. Agarre su regalito. Oye. Yo como que estoy botado y despedido porque me volví loco regalando todo. Aquí está. Venga. Otro niño con su regalo. Otra bebé. Venga. Agarra su chocolatito. Ahí está. Cortesía de superoferta. Superoferta. Regalamos a la familia. A los niños. Ese es suyo, señorita linda. Otro caballerito. Pase adelante. Agarre uno. Otro caballerito. Agarre allí. Ajá. Otro caballerito. Agarre allí. Ahora le van a decir a su papá que lo paguen en la caja. Ah, se asustaron. Mentira. Todo es regalado. Otra señorita. Venga, señorita. Otro caballerito. No, ese no, ese no. No, mentira. Ese sí, ese sí. El que tú quieras. Otro caballerito. Otro caballerito. Otro caballerito. Aquí hay conejitos también. ¿Quién? Pero tiene que venir a retirarlo. Ya. Otro. ¡Oye! Agarra uno de esos. El que tú quieras. No, hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo como que sean ordenados y honestos. No, no, no. ¿Y la otra? Agarra a mi linda, bella. ¡Eso! ¿Te gusta? ¿Le van a dejar que lo quieran? ¿No es? Sácalo, mi copito. Ya. Gracias. Muy amable. Gracias. Agarra a mi fiesta. Gracias. Agarra, agarra. Ya, feliz, le regalamos a todos los niños del supermercado, más de 70 niños. Me volví loco regalando, me volví loco. Así que, señor Edgardo y señor José Miguel, no me vayan a despedir, por favor. Yo recojo todo ese dinero con mis compañeras de la caja, que me dijeron, bueno, regala todo antes de que te vayas para Venezuela. Y regalamos todo, ¿verdad que sí? Vamos a ver a nuestras chicas. Recuerda que todos los viernes, sábado y domingo, en superoferta... ¿O quieres conejito? ¿Quieres conejito? ¿Qué querés? ¿Conejito? Toma, papá. Gracias, Diego. Gracias, mi padre. Bello. Todos los viernes, sábado y domingo estamos regalando, premiando, estamos dando televisores. Venga, viernes, sábado y domingo, estamos en superoferta Barrojarana. 09 Temuco, hacemos premios, regalos, concursos, de todo. Ahora hacemos un contacto para que te vayas en el concurso que yo hago con la gente acá, haciendo rifas, preguntándole qué tanto se conocen las parejas. Vamos a ver. Me voy de concurso por las parejas, los esposos. Vamos a ver. Me voy de concurso por una caja de bombones. Me voy de concurso por una caja de bombones. Vamos a ver. Voy a buscar una parejita. Que levante la mano el hombre que ame a su esposa. Que la ame. No hay un hombre que ame a su esposa. Y su esposa, aquí está uno. Este señor que está aquí. ¿Qué tal cabello? ¿Qué es usted? Bien, bien, bien. ¿Por qué está? ¿Usted ama a su esposa? Sí, señor. Dígale, amor, te amo. Amor, te amo. No, pero a mí no, a su esposa. Ah, ya. Amor, te amo. Ya. Claro que te amo. Ok, usted dígale mi vida, te amo. Mi vida, te amo. Señora, ¿cuántos años tiene usted con su esposa? Dos. Doce. Señora, usted quiere mucho a su esposa. ¿El señor tiene dinero? Más tengo yo. Ya, porque para tardar 12 años con un señor tan feo, hay que tener un parón. Ay, qué bien. Ay, está embarazada. Le vamos a hacer un buen regalo. Mire, usted me va a decir a mí. No, voy con él. Vente. ¿De qué color es la chaqueta que tiene puesta tu esposa? Rosada. La chaqueta, rosada. La bufanda, ¿de qué color es? La de abajo es blanca con flores arriba. Correcto. ¿De qué color son los zapatos que tiene tu esposa? A ver, ¿qué tanto le conoces? Ok, negros. Ya. Última pregunta. Ya le voy a preguntar algo a ella. ¿Dónde fue su primera vez? ¿Por qué se ríe? ¿Dónde fue? Valdivia. En Valdivia. ¿Pero en qué parte? Por ahí. Por ahí. Señor, se confesó. Yo no le pregunté eso. Le pregunté que ¿cuándo fue su primera vez que vieron televisión? Ah, Valdivia también. Ah, Valdivia también. Bueno, usted se ganó una caja de bombón y un súper regalo para su bebé. ¿Qué es su bebé? ¿Es bra o varón? Mujer. Mujer. Ya le vamos a hacer su regalo. Gracias por participar. Mujer. Ya, dímalo. A ver. Es mujer. Mujer. Qué amoroso. Ah, no, sí, te rato. Ay, amoroso. Oye, gracias. Maduro no me quiso allá. Me dijo que me viniera para acá. Mire, te lo regalo. Gracias, amigo. Vamos a buscarle una caja de bombones a la señora. Que yo quiero regalarle una caja de bombones a la señora. Aquí. Vamos a regalar esta. Hola. Aquí está su caja de bombones. Gracias, doctor. Viste, gracias. Gracias por participar. Le voy a regalar una caja de whisky. Una caja de whisky. Al que me diga. ¿Cuántos suscriptores tenía en el canal de YouTube que me bloquearon? ¿O cómo se llama mi nuevo canal de YouTube? ¿Cómo se llama? No sé porque yo no tengo redes sociales. ¿Cómo se llama mi programa de televisión? Tampoco. Cué, cué, cué. Señora, acá tiene una caja vacía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Terminó el concurso por la caja de whisky. Usted se lo perdió. Ahora sí, vamos a rifar. A regalar el auto cero kilómetros. Me volví loco. Ahora sí me volví loco. La persona que me diga. Y les demos entrega el cero kilómetro Toyota Corolla 2019. La persona que me diga. ¿Cómo es el nombre completo y fecha de nacimiento de mi mamá? No se la puedo poner fácil. Es un cero kilómetro 2019. Y la señora se ríe, miren. Recuerda que estamos acá en Superoferta todos los viernes, sábado y domingo. Premios, concursos, regalos. Ya ustedes han visto ya lo que hemos regalado a todos estos que están aquí. Mira, oye, ¿quién te regaló eso? ¿Te lo regalaron? Superoferta te lo regaló. Viste, qué maravilla. Vamos a ver. Aquí siempre regalamos, hacemos premios, concursos, rifas, regalos. Viernes, sábado y domingo estamos acá compartiendo con todos ustedes. Dándole amor y cariño a Superoferta. Así que esa es la verdad. Señora, ¿cuántos años tiene comprando en Superoferta? Uno. Un año. ¿Y por qué compra en Superoferta? Porque ahorra. Ahorra, porque somos Superoferta, somos potencia económica. Oye, qué maravilla. ¡Qué maravilla!